Bueno, Marcelo Hanson está en contacto con nosotros, es el abogado defensor de Daniel Fierrito Ramírez y Mónica Millapi, dos de los imputados y detenidos por la desaparición de Loan. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Critina? Sí. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Bueno, doctor, está declarando, ampliando su declaración el comisario Maciel, que fue uno de los últimos que declaró. En el caso de sus defendidos, ¿ya declararon todo lo que tenían que decir o también van a pedir alguna ampliación y decir algo más? No, mire, yo creo que a las 10 estaba fijada la audiencia para Maciel, no sé si tengo entendido que no empezó todavía. Que todavía no empezó, pero ya fue trasladado, al menos los canales nacionales que están con guardia ahí. Sí, sí, seguramente por una cuestión de seguridad. Dicen que ya está, sí. Sí, mis defendidos, ambos han declarado y no amerito por el momento pedir una ampliación de declaración. Sí, algunas diligencias probatorias, pero como creo que ya lo dije, pero lo reitero, tratamos con el doctor Monti de ser prudentes y no atosigar a la jueza con pedidos que pueden hacerse tranquilamente más adelante. Doctor, ayer trascendió un video, después me gustaría preguntarle cómo se filtran y cómo salen estos videos de las declaraciones de los imputados, en donde uno de sus defendidos, Ramírez, dice que le ofrecieron 5 millones de pesos para que inculpe a Benítez. Sí, bueno, yo la verdad que los medios periodísticos no sé cómo hacen, pero no es la única causa donde logran tener información. Bueno, sí, es cierto, se filtra, pero eso no me corresponde investigar, sí es que hay que investigar eso, pero creo que es algo, una práctica habitual, independientemente de eso, yo vi las acciones de los videos, no es la última declaración. ¿Eso fue cuando declaró ante la justicia provincial? Ante los fiscales provinciales, porque el procedimiento nuestro es distinto, acuérdense que acá existe lo que se llama imputación por parte de la fiscalía, y se hace ante el fiscal, no ante el juez. ¿Eso que dijo en ese momento Ramírez lo sostuvo luego en las otras declaraciones que hizo? Quiero preguntar, o sea, ¿a Ramírez le ofrecieron plata para que inculpa a Benítez? Mire, él declara eso sí, de que sufrió apremios, y que le decía dentro de esos apremios que le ofrecían ese monto, todo eso fue derivado, la jueza en su última declaración, abundó en preguntas al respecto, a la opinión de precisar, y también ordena al fiscal que investigue esa situación por separado. ¿Y quién le ofrecía plata? Bueno, de nuevo lo mismo, como dije en varios medios, todos los que hace bastante que ejercemos, sobre todo derecho penal, sabemos que ese tipo de prácticas no han sido desterradas de todas las fuerzas, y obviamente no van a venir con la chapa y decir, yo soy fulano tal y lo voy a torturar. Tampoco lo hacían en la época de la represión, ¿no? A ver, aprovechando que nos dicen, no son lamentablemente usos y costumbres que nos han desterrado, ¿cuál es la finalidad de que el detenido se quiebre y diga algo, o realmente la finalidad es que otra persona, en este caso Benítez, como un perejil, quede inculpado por alguien y que, bueno, termine resolviéndose el caso de esta manera? Es decir, es una manera de lograr que se quiebre, pero después, no sé, ¿cuál es el uso y costumbre de esto? ¿Para qué se hace? Bueno, eso mismo, o sea, no sirve, y en todo caso se va a obtener una verdad, entre comillas, a la fuerza. Pero bueno, o sea, yo no me puedo poner en la cabeza de esas personas que recurren a esos métodos, porque estaría justificándolo, hay que desterrarlo, hay que investigar, y hizo bien la jueza en que se investigue a fondo, ¿no? Obviamente, como les digo, es de difícil prueba, porque todo eso se hizo en los primeros momentos en la comisaría del 9 de julio, y no sé si la comisaría del 9 de julio tiene cámaras que registren todas las personas que entraron y salieron durante esos días de investigación. O sea, no fue Maciel, digamos, fue una persona no identificada, no fue Maciel que era el comisario en ese momento, ¿no? Fue una persona no identificada, al menos. Por eso, Cristina, hay que pensarlo con sentido común, o sea, quien que va a ejercer a premios ilegales se va a identificar. Sí, no se lo pasa que esto viene, o sea, este caso, si bien el sentido común es el que por ahí, digamos, no nos permite entender qué pasó hace más de 40 días con este nene, ¿no? Porque, bueno, Ramírez dice que le ofrecieron plata para incubar a Benítez, la Udilina Peña que le ofrecieron plata para incubar, incluso denunciar a Caixaba y Pérez, entonces, todos... Estamos hablando de situaciones diferentes. ¿Por qué? ¿No es casi lo mismo? La Udilina, eso, ya declaró la jueza, inclusive, de acuerdo a los dichos, mandó a investigar esa situación, y en forma precisa respecto de dónde estaría ahí, inclusive, creo yo, entender, por lo que escuché, porque la incorporación de la prueba está por separado, de que tendría todavía su poder en las vestimentas que le trajeron ese día. O sea, si eso es así, debe haber constancia en el acta de que ese dinero está. Estamos hablando de situaciones diferentes. Por eso digo, o sea, no es todo lo mismo. Aunque parezca, digamos... Y aparece ese dinero y está en la pertenencia, sus dichos toman cierta credibilidad. ¿Me entiendes? ¿En qué instancia está la investigación? ¿Usted comparte por ahí con lo que dicen algunos otros abogados de que está estancada? No, yo lo que creo es que por ahí se está profundizando en todas las hipótesis, y eso está llevando a la demora que estamos teniendo. Doctor, cuando... Es decir que ahora se dio participación a la parte de homicidio de la Policía Federal. Doctor, buen día. Cuando usted habla, en todas las hipótesis, lamentablemente no tenemos entonces un hilo conductor hoy. No, no, necesariamente no. No es así, porque uno, como le digo, a veces hay un pequeño detalle, no lo puede pasar por alto, porque después ese pequeño detalle nos puede llevar a resolver el caso. Digo, se le da participación. Es distinto, no estoy diciendo con esto de que la policía no está investigando, o está investigando con más énfasis en una hipótesis, yo creo que están investigando todo. Para usted... Ahora una de las últimas medidas que se tomó es la división homicidio de la Policía Federal ahora ha tomado intervención en el Comando Unificado de Investigación. Y esto, bueno, la verdad es que esto tiene su correlato con las excavaciones y algunas búsquedas que siguen haciendo en distintos lugares. Dijo... La verdad es que se está recolectando ahora en esta época y que no tenemos conocimiento. Claro, eso... ¿Cuándo termina este, según esta otra etapa de secreto de sumario? Bueno, creo que fue el 20, el día 30, porque son días corridos en el secreto de sumario, sin perjuicio que se puede prorrogar también. Porque eso, el código stabilista, cuando hay nuevos imputados, decretan nuevamente el secreto de sumario. ¿Y hay algún nuevo imputado? Yo me quedé con Méndez. ¿Hay alguno nuevo? Bueno, por eso con Méndez decretaron eso, poder prorrogarlo, y no sé si habrá más imputados. O sea, de ahí no podemos precisar. Doctor, su defendida, Mónica Millapis, fue la que declaró que ella, al contar las cabezas, faltaba uno y que allí se dieron cuenta que faltaba Lohan, ¿no? Al regresar, sí. Ajá. ¿Y cuál era la hipótesis de ella? Ella cuenta que a veces le falta uno y cuál es la explicación de por qué le falta uno. No, bueno, no tiene explicación. Si la tuviera, le hubiera dicho y tal vez estaría resuelta la cuestión. O sea, eso es lo que... ¿Y qué piensa ella? Explica que se dictajeron junto a su marido en el llamado dentro del naranjal por el familiar enfermo, que duró ocho o nueve minutos la llamada. Está aprobado eso. Ajá. Existió esa llamada allá adentro. Y por eso se da cuenta recién cuando emprenden el regreso a unos ciento cincuenta o cientos metros en un claro. Y obviamente, como cualquier persona de ustedes, si acá había seis gurís, ahora falta uno. Ajá. ¿Y ella, pero qué piensa ella? ¿Por qué falta un gurí? No, no sabe. No sabe. O sea, si su... No, totalmente, no, 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 no. Los únicos que han colaborado desde el inicio que declararon y que entregaron todas sus pertenencias se pusieron a disposición y fueron detenidos desde el comienzo. No, entiendo que... A ver, entiendo que ella no sepa, pero ¿qué piensa que pudo haber pasado? Bueno, obviamente, tanto ella como Ramírez, Yapi como Ramírez, no sé, hoy día, y cuando declararon, no creen de que se haya perdido y no fue encontrado. O sea, algo pasó con el NN para que desaparezca. ¿Qué pasó? No saben, obviamente, pero no son, digamos, inocentes de decir algo habrá pasado. No, algo le pasó y de acá lo sacaron, no se lo llevó un ovni. Es decir, el nene para ellos no se extravió. Obviamente que no. Doctor, hay dos cuestiones que quiero que me ayude si tienen la posibilidad de ampliar detalles. Para ir al Naranjal hubo una persona que le dijo, allá en el Naranjal, o sea, allá en esta zona hay más naranjas que acá, porque su defendido estaba comiendo mandarina. No, en el momento yo había terminado y estaba... Pero por eso, pero una persona le dijo... Hay un comentario de que habría en ese lugar más naranja de la que en definitiva. El mismo le reprocha después. Vos me dijiste que había un Naranjal y al final le dije... Bueno, esa persona que es la que sugirió vayamos allá porque hay más naranja es la misma persona que cuando le dicen acá falta un chico, automáticamente dijo si falta Loan. Quienes, Benites, digamos con un... Sí, sí. Sí, Benites. O sea, que propone ir al Naranjal es Benites. Sí. Dice automáticamente falta un chico, falta Loan, dijo. Sin mirarlo, ¿no? Fue que Ramírez y Millapi se enteran en el nombre del nene porque era un nenito que estaba ahí el hijo del señor José, hijo de la señora Catalina quien conocían y bueno, pero no sabían el nombre. Normalmente, entiéndase que no sé si han tenido la experiencia, pero la gente es muy... No sé si opacada o qué, pero no es que se presentan como uno llega a un lugar y se presenta soy fulano a tal, este, mi, las conversaciones a veces son muy... por la formación propia y aparte si ven como ellos llaman personas de otro nivel social se quedan mudas prácticamente. en algún momento tanto Mónica como Daniel perdieron de vista a Benítez sí, 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 trae el momento que se comienza la búsqueda que vuelven a ser naranja y demás y ya pillándolo más a Benítez porque ella se queda con los chicos ahí en el claro cuidando que no se vayan empieza a poner más atención a todos porque en ese momento que es lo que no entiende quien mantuvo en el lugar la paja colorada estaba crecida estaba alta no como hasta ahora que está ya pisoteado y obviamente pareciera que es más claro o sea yo los invito a recorrer los campos con paja colorada a ver si yo tengo unos 73 sí, créanme que se me ve la cabeza nomás claro bueno dicho esto Ramírez se va hacia el este por así decirlo el sudeste en los montes y Benítez hacia el oeste por los montes y ya no lo vuelven a ver hasta el otro día cuando son detenidos y están en la comisaría o sea pero lo pierden de vista cuando empieza la búsqueda de loanes una vez que advirtieron que el nene no estaba exacto pero mientras hablaban por teléfono también lo perdieron de vista no, no eso inclusive los dos han declarado y son contestas que es la última vez que tienen la imagen de Loan con el tío pelándole la nana o sea y no vieron ni escucharon quizás a otra persona un caballo algo que que haya que haga pensar que hay que alguien más que todavía no está identificado que es un extraño que estuvo cerca de ellos ellos eso no tienen noción no no si le han preguntado yo le he preguntado o sea pero no ellos no no tomaron dimensión porque no o sea jamás se imaginaron que se iba a perder un chico y sobre todo desaparecer un chico en esas circunstancias si es cierto y todo el mundo sabe que inclusive yo creo que el corte de luz fue por el viento norte acá en corriente es muy común y sobre todo en el interior que sopla un viento fuerte y ahora la DPEC ha colocado sensores en todos los transformadores que donde hay cierto viento corta automáticamente y esto es una historia porque hay que llamar a la central que está en corriente un conmutador un 0800 y siempre tenemos el inconveniente un corte de luz prolongado por un viento fuerte el viento norte ustedes son de corriente saben que cuando sopla el viento norte es muy difícil la audición salvo que esté del lado del viento va a pedir algo dijo algunas otras medidas probatorias hay alguna ampliatoria más que nada de la parte técnica de las antenas porque no se ha precisado en detalle el recorrido que han declarado hicieron y el uso de los teléfonos que hicieron nuestros defendidos a ver si pueden precisar porque es muy amplio el informe y si estuvieron en la misma antena pero resulta que en la zona hay 3 o 4 antenas separadas por distancia más o menos equitantes y hay baches entre la captación que informa la compañía entre una y otra antena me explico como que hay zonas donde no sabemos que señal capta o cual capta mejor y todos los teléfonos hoy día van requiriendo señal de todas las antenas no importa la empresa bien doctor una última pregunta le hago usted seguramente tuvo acceso a las pruebas al expediente antes de este nuevo secreto de sumario en su totalidad ¿se acuerdan esas pericias que se mandaron a hacer sobre la camioneta por la sangre que se confirmó que era sangre humana y que tenía perfil masculino después circuló la versión de que había quedado descartada en el cotejo de ADN con el perfil de Ilohan ¿eso es cierto o no? en la causa yo no lo vi o sea una de las cuestiones también que nosotros los últimos que todavía no están deberían estar por el tiempo yo no y no está la comparación entiendo yo que en eso hay otros elementos de prueba que deberían haber servido para formar una cadena de ADN pero eso usted no vio digamos que terminantemente se descarta que la sangre sea de Ilohan eso no está descartado por eso te digo o sea ahora que se incorpora la división homicidios tal vez hayan llegado los informes y necesitan quedar más bien bien gracias doctor muy amable que tengan buen día adiós bueno entonces viste que todos dimos por sentado el hecho de que se haya descartado al menos formalmente en la causa hasta el último secreto de sumario no estaba no estaba ¿y dónde salen esas cosas? porque es un dato muy clave y un dato que se está haciendo es muy clave que esa sangre sea o no sea de Ilohan más allá de que también especialistas decían de que por el tiempo que había pasado había muchas posibilidades de no encontrar el registro real de que puede ser sangre humana pero bueno pero en el caso Cecilia te decían en el caso Cecilia me acuerdo que al poco tiempo cada vez que había un nuevo hallazgo te decían no no se pudo encontrar suficiente muestra para hacer un cotejo no no sé son estábamos hablando de huesos chiquitititos que los mandaron a Córdoba igual tardó bastante tiempo eso si estamos 40 días ya Marce no pero el hallazgo de la sangre en la rueda no fue tanto hace 20 y pico no no hace un montón me acuerdo del caso Cecilia si tardaba pero tenías digamos como una continuidad de 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 certezas es decir decían todas negativas sin hacer comparaciones odiosas se había establecido en ese entonces una medida de comunicación permanente si acá eso no existió bueno no y después otro dato que dio recién Hanson es que está interviniendo en ese comando central que sería como la máxima autoridad en el marco de esta investigación por fuera de lo que es la justicia o sea máxima autoridad operativa la dirección homicidios de la policía federal 932 3 pausa volvemos vamos a ver vamos a ver